Eficiencia 1, a ver, a ver, a ver Vente, 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 vente Oh, what the fuck Andale, vente, 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 vente Te voy a tirar, te voy a tirar, te voy a tirar No, 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 no No, era broma, era broma Muy buenas a todos chicos, que tal Como estan, bienvenidos de vuelta A mi canal y bienvenidos a un nuevo Video del dia de hoy, nos encontramos En el servidor de Cubecraft Aquí como que ya me gustaron las partidas ¿Sabes? Así que nada chicos, vamos con la primera partida Y pues comencemos con el video Y bueno chicos, estamos de vuelta En la primera partida, estamos en el Mapa de Music, y aquí muchachos Muchachuelos, chicos y chicas Les vengo a presentar lo que viene siendo El pack de mods privado Del señor Cubo, ¿Cómo? ¿En serio? No me lo puedo creer, yo sé que dijeron eso Yo sé que dijeron eso, es que leo sus mentes Y por eso sé que dijeron eso Así que sí chicos, o sea, si veo mucho apoyo en este canal O sea, en este canal, que diga En este video subiré el pack de mods O sea, lo que viene siendo mi carpeta A ver el suscriptor Lo que viene siendo la carpeta Pues de mods Y pues ya si lo quieren instalar Pues ya, ya será su rollo ¿Sabes? Ya te tomaste la foto Así que bueno, GG compañero Que viene otro Y se viene todo motivado en la vida Porque cree que me va a matar Porque cree que me va a matar Pero no lo va a hacer, ¿Sabes? Así yo lo conveo Y pues hasta luego compañero Y aquí para hacer un puente Hacer la partida Aún mejor, ¿Sabes compañeros? Pues vamos a hacer un brisil ¿Por qué? Porque viene bien, ¿Sabes? Así como que la primera partida Al primer puente Pues acá hay bien un brisil No ¿Por qué no te callaste, cubo? ¿Por qué tuviste que abrir la bocota? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién sabe? Y bueno chicos Yo creo que para comenzar bien el video Pues estaría bien decirles Cuál es el pack de mods ¿Sabes? O sea, qué mods son los que tiene Qué mods son los shidos Cuáles son los que va a incluir Este pack de mods ¿Sabes? Así que empecemos compañero Primero tenemos arriba A la izquierda Lo que viene siendo El case troques mod Ese pues simplemente Te muestra el teclado Así que WACD Clic derecho No, clic izquierdo Clic derecho Espacio Y los clics por segundo Que das con el clic primario Con el secundario No te los cuentan No sé por qué Pero bueno A ver Y el siguiente Por el que muchos Muchos me preguntan ¿Cómo es que pones ese texto De arriba de dice? Dale like y suscríbete ¿O cómo pones aquí Los efectos de pociones En colores y todo ese rollo? Pues compañeros Es el que se con el chroma hood No más que antes que nada Debería decirles que Este pack de mods Necesita forge, ¿eh? No, no, no crean que es con Levy Pues me mató Me mató Y lo que les decía O sea, este pack de mods No es el J3 Ultimate No es el Levy mod O sea, este es Exactamente con forge, ¿eh? Por si tienen la duda Tienes que instalar forge Y Para aclarar todo este rollo Es con la 1.8.9 1.8.9 Exacto Con esa O sea, no es así como que Fácil de O sea, es fácil de instalar Pero no es lo más fácil Así como que ¡Wow! Lo voy a instalar en 3 segundos ¿Sabes? Pero tiene su chiste ¿Sabes? Oye, oye, oye Cubo, Cubo Como que ya es pro, ¿no? Ya Cubo aquí Es el que manda En este servidor Compañeros ¡Wow! ¡No! ¡No le di! ¡No le di! ¡No le di! Vente, 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 vente Que contigo tengo pa... Y bueno, estamos de vuelta En la siguiente partida Si me escuchan Un poquito diferente Es porque Hagan de cuenta Que estaba Ya estaba editando el video de Zaya Ya lo estaba casi terminando Bueno, ni tanto, ¿eh? Pero Pero hagan de cuenta Que ya tenía gran parte del video Según yo Ya para renderizar Y pues Para subir, ¿sabes? Y resulta Resulta Que el Tonto de Cubo No grabó Los O sea, todo el tiempo O sea, se le paró la grabación No sé por qué O sea, no fue culpa mía En teoría Tal vez si le di al botón Sin querer, ¿eh? Tal vez Puede ser posible Pero según yo Había grabado Todo el tiempo que quería Y pues no Resulta que no Así que por eso Estoy grabando Otra vez Para terminar este video Cubo, soy Sub Un saludo para It's ValenPVP Un saludo muy grande Compañerico Oye Oye, ¿y cómo voy a ir al medio? Pregunto, ¿sabes? Me pregunto Es que este chico de aquí No me va a dejar ir Entonces vamos a hacerle La 13, 14, 24, 85 ¿Cómo es esa, compañeros? Se preguntarán ¿Cómo es esa, cubo? ¿Cómo, cómo? Ay, ay, ay Gracias por ese empujón Gracias, de veras Si tienes Ya no me lances más olechas Por favor Ya, por favor No Si te vi, crack Te vi, te vi Te vi Dije No, este chico de aquí Me va a lanzar algo Me va a lanzar algo A ver, tú, 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 tú La metralleta No Bueno, chicos Para seguirles comentando Lo que les decía En la parte anterior Si quieren que suba el pack de mods O sea, lo único que les pido Es que apoyen el video ¿Y cómo van a apoyar el video? Se preguntarán Bueno, tal vez no se preguntan Pero yo se los digo igual Lo van a apoyar Diciéndome en los comentarios O con muchos likes O algo así Si yo veo bastante apoyo Notaré Que si quieren el pack de mods Y si no Pues no lo subo ¿Sabes? ¿Y cuál problema? Voy a agarrar este cofre Voy a ir Voy a vivir al límite ¿Sabes? No Voy a vivir al límite Dije Si puedo, si puedo, si puedo, si puedo Si puedo, si puedo Ahí está, cracks Yo se los dije Que yo vivo al límite ¿Y cómo que vives al límite, cubo? ¿Cómo que vives al límite? ¿Cómo que vives al límite? Ay 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 Bueno 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 No tan al límite, compañeros A ver, a ver, a ver Yo no me voy a quedar con las ganas De ganar este mapa Yo no me voy a quedar con las ganas Claro que no, compañeros Ah Y otra cosa que no les decía Este pack de mods Los hace más pro Sí Los hace el más pro Sí Es neta, cubo Es neta Sí De verdad Se los juro O sea Es totalmente real No fake No clickbait No, no, no Totalmente real Claro, claro ¿Quieren ser más pros? Necesitan este pack de mods Ay Ay Que no puedo agarrar el cofre Esto aquí Y Al límite Al límite Al límite Y Al límite Ahí está, compañeros Ahí está Ahora sí vamos a hacer un puente Un poquito Un poquito más seguro ¿No, compañeros? Pues para asegurar la partida Un poquito Necesito acomodarme esto de aquí Porque si no Pues me revienta Lo que viene siendo la careta Y ¡Oh! ¡Si le doy! Ay no Está muy lejos Está muy lejos Está muy difícil darle Vamos a ir al medio Porque parece que en sus islas Nadie se queda Así que Pues por mí mejor, ¿sabes? Si voy al medio Aquí lo reviento Aquí Pero con ganas ¿Sabes? Con ganigas A ver, espérate ¿Dónde hay uno? ¿Dónde hay uno? Acá hay uno Acá hay uno No tengo arco Para tirar ese de ahí O sea, está tan Tan fácil tirarlo ¡Uah! Uy, iba derechita Arco Uf, 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 uf A ver, a ver Tú, 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 tú What the fuck ¿Cuántas flechas lancé? A ver, espérate Tú, crack Tú primero Uno por uno Uno por uno Uno por uno Uno por uno A ver Tú segundo Y tú tercero Espérate, crack No me andes corriendo, crack No me andes corriendo Yo aquí te voy a matar O sea, ¿para qué haces? Ah, ¿quieres una foto? Vente, vente Yo aquí te doy una foto Lo que quieras, compañero Aquí Y yo te doy la foto Y hasta luego, crack Que después me traicionas Y pues eso no quedaría chido, ¿sabes? Así que un saludo, crack ¿Cómo te llamabas? L4K0OMBI Un saludo Un saludo muy grande What the fuck Con los nombres ¿Por qué no se ponen Juanito 21, ¿sabes? No, aquí se tienen que poner J28834532 Así Para que quede más pro, ¿sabes? A ver Yo creo Que voy a ir al medio Para Para ver si encuentro Más personica, ¿sabes? ¡No! ¡No! Ese grito de hombre ¿Lo escucharon? Es de hombre esos gritos, ¿eh? No crean que no No crean No crean que ¡No crean que no! ¡Oh! Que se puede meterse por aquí ¡Oh, vaya! ¡Vaya, vaya, compañeros! ¡Oh! ¡Oh, vaya! ¡Oh! Pero qué sorpresa, compañeros Qué sorpresa Que me Que me Que me encuentre diamante por aquí, ¿sabes? A ver, vamos a agarrar esto Esto, esto Aquí Y Voy a agarrar esto primero Pantalones segundo Y Con esto y un bizcocho Nos vemos mañana A las 8 Bueno, una espada de diamante Tampoco quedaría nada mal, ¿verdad? Así que vamos a hacérnosla Esto aquí Y aquí Aquí el survival de cubo, ¿sabes? Aquí cubo haciéndose un survival A ver, esto de aquí Filo 2 Pues mejor Mejor me quedo esto, ¿no, compañeros? A ver, esto aquí Y yo creo que van a Me van a venir Y es hora de ir a por el que falta Espérate, no tengo bloques En serio Esto aquí Y esto aquí Perfecto Perfecto Falta The I am limits Compañero Compi Compi ¿Cómo te lo explico? ¿Cómo te lo explico? Vente para acá Y te reviento Así de fácil Mira, se me hace que tiene una trampa A ver, se me hace Se me hace que tiene una trampa Se me Compa Compa ¿Te crees que voy a caer en tu En tu trampica? Pues no, compañero GG A ver, ¿quién más falta? ¿Quién más falta? A ver Tú, 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 tú Vente Vente, crack Vente Que te reviento No sé si seas el real o no Porque no me sé ni completamente bien Pero, pero Pero si eres el real Pues GG, ¿sabes? GG Y más visitas para mi canal No te creas A ver, vente, crack Vente, crack Que te reviento Te reviento ¿Qué tratas de decirme? ¿Qué tratas de decirme con eso? Madre mía Madre mía Pues me dijeron que eres muy pro por acá, ¿no? Me dijeron que eres muy pro A ver, espérate ¿No tengo una caña Normal? Pues no, ¿verdad? Parece que no Entonces vamos a hacerle con eso A ver, a ver, a ver A ver si es el real Pues parece que sí Pero no sé A ver, sigue haciéndolo Sigue haciéndolo Yo te califico si sí eres o no Jo Bueno Bueno Vamos a ir al No, no, no Vamos a ir a por el ¿Qué carajos? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Que te reviento La cara Oye GG GG compañeros GG Muy buena Ok chicos Yo creo que este mapa Es uno de los mejores Para terminar este video Ya que es uno de los nuevos mapas Que pusieron en Cubecraft Ya lo jugué en otro video Que próximamente lo verán en el canal Y quedó una partida muy épica No es por darle spoiler Ni nada de eso Pero quedó muy bien Así que esperen el video Próximamente No sé para qué fecha Porque Pues es para dentro de una semana Más o menos esos videos Pero No me jodas A ver tú crack ¿Qué te crees? ¿Que me vas a golpear así porque sí? Pues ok Tómate la foto Foto 3, 2, 1 Hasta luego Por Ah cañón Te quedaste buggeado Mejor, mejor Aquí me das las cosas Me das las cosas Ahí está Gracias, gracias Con cubo de lava Yo creo que los derroto ¿Verdad? Yo creo que no necesito nada Más que un cubo de lava Para matar a todos Sí ¿Cómo que un cubo de lava nomás? Exactamente 520 Oh esto quita más Perfecto Perfecto Y esto Protección 1 No Es que ya ni sé que quita más Que lo Que otra Madre mía Madre mía El Bobo Spammer Le dicen ¿Sabes? El Bobo What the fuck Eficiencia 1 A ver, a ver, a ver Vente, vente Vente, 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 vente Oh What the fuck Ándale Vente, vente Vente, vente, vente Te voy a tirar Te voy a tirar Te voy a tirar No, 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 no No, era broma Era broma Oh, se cayó No, no, no No se cayó No se cayó No, no jueguen No sabía que estaba esa pala What the fuck Pues GG Así que nada compañeros Eso ha sido todo por el video del día de hoy Espero y lo apoyen mucho Espero y reciban sus likes y sus comentarios Para ver si realmente quieren este pack de mods hermoso Que te hace más pro 2K18 Así que nada chicos Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y hasta luego Cracks